Escuchen esto, hoy les contamos la historia de jóvenes deportistas que han surgido de populosos sectores de Guayaquil ganándole la batalla a las adversidades. Son atletas paralímpicos que han obtenido medallas en competencias nacionales y hoy buscan enviar un ejemplo de superación. Veamos. Es parte de su rutina, recolectar botellas plásticas en Sociovivienda 2 al noroeste de Guayaquil, lugar donde vive. Lo hace para ayudar a su abuela y costear los gastos de su preparación como atleta en la Federación Deportiva del Guayas. Jorge Quiñones, de 16 años, entrena a pesar de todo, de limitaciones económicas y físicas, puesto que tiene una discapacidad, pero mucha garra y sueños de superación que se van concretando. Ha ganado cuatro medallas de oro en competencias nacionales. A veces no tenía ni para pasaje para venirnos acá a la cancha, a veces tenía que pedirle a mis amigos por ahí que me dieran y bueno, y así, pero he luchado con él. Al preguntarle a Jorge sobre su futuro. Llega muy lejos, así como la Kiara. Llega lejos y lejos. Y se refiere a Kiara Rodríguez, que le entregó a Ecuador su tercera medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Un referente para él y sus amigos, Dana Bajaña logró un tiempo récord de un minuto cero uno en cuatrocientos metros. Una emoción, porque siempre que he corrido, nunca sentí esa motivación, porque corrí con chicas que ya han salido. Y así les puedo hablar de los hermanos Nazareno o de Christopher. Sus logros cuelgan de sus cuellos. Porque yo siempre quise ser un campeón y ahora que lo soy, siento tan feliz. Que salgan adelante y sigan en sus sueños. La fe de la mano de sus madres. Y de personas que quieran sumarse a que los jóvenes sigan aprovechando el tiempo, practicando deporte, viendo cómo está en los diferentes sectores la situación. Ahora estoy enfocado en un grupo de chicos jóvenes que el próximo año tengo como objetivo que ellos puedan participar en los Juegos Panamericanos Juveniles. Porque personas como ellos decidieron construir un nuevo camino en sus vidas, con muchas metas, sin pensar en un tramo final. Informo, Adriana Peralta. Felicitaciones para estos jóvenes atletas. Y está visto más claro que el agua. El video que acabamos de ver nos releva incluso de cualquier comentario. Sin embargo, y si tengo que acotar algo, solo puedo decirles que querer es poder. Aquí, ni la pobreza, ni las situaciones adversas, e incluso ciertas discapacidades, han sido impedimentos para que Jorge, así como el resto de jóvenes que fueron entrevistados por Adriana Peralta en esta nota periodística, demuestren su valor, su tenacidad, su fuerza y, por supuesto, el acompañamiento de sus padres. Particularmente de la madre. Madres de familia que nos ven. Nuestros hijos son el resultado del acompañamiento que nosotros les brindamos. Que nada te detenga como a ellas, que aún en medio de la pobreza y la adversidad han hecho de sus hijos verdaderos héroes. Atletas, respetables y que son un verdadero ejemplo para las generaciones futuras y para la actual. Si tú estás inmerso en ese camino que parece sin retorno de las drogas, mírate en este espejo. Claro que puedes salir si le pones ganas, fuerza, determinación y voluntad. Que nada te detenga. Puedes alcanzar tus sueños como lo ha hecho Jorge. Vamos, todavía estás a tiempo. Rectifica. Puedes salir de ese pozo hondo con la ayuda de Dios, con tu determinación y voluntad. Y, por supuesto, con esa mano generosa que seguramente está dispuesta para ayudarte a levantarte. La de tu mamá. Nunca es tarde para volver a empezar.